Sonidero Sonidero Cumbia Guirito Tiene la cumbia Es lo tuyo Maravilla De Robin Revilla Rock Todo sonidero Sonidero Vuelva, vuelva, vuelva Cumbia La cumbia del trombón La cumbia del trombón Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York Rock Trompetita Trompetita En los tuyos Uépale Gózale un parrito Upa Para todos Los sonideros Del mundo entero Oye Desde Puebla Para todo el mundo La cumbia del trombón La cumbia del trombón Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York La cumbia del trombón La cumbia del trombón Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York Vámonos Vámonos Ricky Timbalito En los tuyos Uépale Cumbia Cumbia Gózalo Sonidero Sonidero Cumbia Suave ritmo Gózalo Compadrito Gózalo Compadrito La cumbia del trombón La cumbia del trombón Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York ¡Rrrr! Gózalo Mi cumbia Y como lo baila Toda mi banda Sonidera ¡Wepaje! ¡Wepaje! Desde Puebla Para todo el mundo Y hasta Nueva York La cumbia del trombón La cumbia del trombón Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York La cumbia del trombón La cumbia del trombón Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York Maravilla la está tocando Para Puebla y Nueva York ¡Roo! ¡Roo! ¡Cumbia!